Los datos específicos, estadísticamente hablando, nosotros estamos dando un promedio de 600 visas diarias en Managua y unas 200 a 250 visas en nuestro consulado en Chinandega. Sigue habiendo un grupo de gente que aún viene y vuelve a avisar y otra gente que visa que va por temas de congresos laborales a una visita o incluso en tránsito hacia Panamá, pero hay un grupo considerable de personas, de aproximadamente 150 personas diarias que están viajando por primera vez y que queda claro que van en busca de mejores oportunidades. Bien, entre esos meses de abril a julio, junio, ¿cuánto se incrementó? ¿Siempre tenían las mismas 600 visas diarias o hubo un incremento mayor a 900? No, hubo un incremento mayor a 800, 900 visas en esos meses que usted me consulta. ¿De cuántas pensiones brindaban en esos meses? Bueno, si el promedio normal, la media nuestra es de 600 a 650 visas diarias, a 900 esa diferencia es el incremento que tuvimos para esos meses. ¿Diario esta? Diario. ¿Eran 900 visas más o menos otorgadas? Diario, sí. Diario. Gracias.